...algo que tiene que resolver el Valencia. Ahí está Burké metiendo una buena pelota nuevamente para Leo Messi que arranca para jugar sobre la banda. Vienen en fila inda y Jordi Alba y Neymar la deja pasar Luis Suárez. No ha conseguido llegar el balón a Leo Messi, la sacó el Valencia. Danilo con dificultades nuevamente presionado, tiene que buscar un pelotazo arriba. Tocó el balón en Neymar, Barragán, anticipación de Arda. Se lleva la pelota a Sergio Burké, la toca para el turco. Arda Turán en cortito tiene a Leo Messi. Messi que arranca, se va del primero, le tira un caño al segundo. Sigue Leo Messi, da la vuelta, juega con Arda. Arda para Leo. Leo nuevamente metiendo un balón interior, ha cortado la pelota Barragán. Mustafi la quiere sacar, pero vuelve la presión de Sergio Burké que se basta y se sobra para recuperar el balón para el Barcelona. Entregando la pelota a Jordi Alba. Jordi Alba para Sergio Burké. Burké entrega el balón sobre Arda Turán. La cuestión no es la agresividad de Sergio Burké.